La Alianza Ciudadana, conformada por la Organización Política Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, reiteró su intención de participar en una plataforma electoral únicamente bajo la casilla de CxL. Tamara Dávila, directiva de la Coalición Nacional, sostiene que no debe de haber condiciones y que si estas persisten podría ser una factura muy alta para el país. Si CxL no está dispuesto a ir en alianza electoral, pues eso quiere decir que está dispuesto a ir partido y que no está dispuesto a salir de la dictadura. Tenemos que empujar para ir en alianza. Si CxL no quiere ir en alianza, pues eso le va a costar a Nicaragua. Óscar Sobalbarro, directivo de CxL, reafirmó que la Alianza Ciudadana aspira a un candidato único en la oposición, pero con la casilla de ese partido político. Y no vemos, a lo largo de la crisis de abril del 2018, no hemos visto a ningún otro partido fortaleciéndose, organizándose. El único partido que sí lo ha hecho es Ciudadanos por la Libertad. Para el recién electo director ejecutivo de la Alianza Cívica, José Dávila, no existe forma en que el régimen de Daniel Ortega ceda una casilla a la coalición nacional mediante reformas electorales, por lo que la alternativa asegura es CxL. Todavía hay gente en el interior del país que dice, no, no queremos ninguna de esas casillas porque estamos pidiendo una nueva y una única para la coalición o por la UNAP. Eso es un engaño, ya no hay partidos nuevos, ya no hay, porque ya pasó el tiempo que pudo haber sido doble legislatura y el cambio en la constitución. Ahora esas son las que hay. Sin embargo, para algunos opositores, el problema no es la selección de un candidato, sino el mecanismo para seleccionar a aquellos que aspiran a diputaciones en la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por sandinistas y sus aliados. Desde el occidente del país, este es un reporte de Francisco Torres Tapia.